¡Hola! Bienvenido una vez más, soy Drummerhead, como recordarán en el último capítulo en escenas del capítulo pasado, quedamos en HTML y en la estructura más básica de HTML, que es lo que están viendo en pantalla que ya lo han visto tres capítulos seguidos, así que les tiene que quedar a la cabeza espero que ya tengan su editor pronto, de que ya le hayan toqueteado alguna cosa para que le hayan agarrado la mano y hoy vamos a empezar a rellenar este maravilloso archivo, tan básico que tenemos, para empezar a entender un poco cómo es la cosa vamos a empezar esto con algo muy simple, con texto, simplemente texto hacer de cuenta de que estamos en Word o en cualquier tipo de editor, o en LibreOffice o en cualquier tipo de editor de texto que te imagines y vamos a hacer un simple documento, nada más que texto, títulos, párrafos vamos de hecho a agarrar este documento relacionado a la semántica misteriosamente ese tema fue elegido y vamos a, este en realidad es un formato markdown, pero vamos a hacer de cuenta que es un texto plano que es simplemente caracteres que vamos a tener que enclossearlos, bien, bien, escupí vamos a tener que enclossear todo esto en los elementos indicados para que tenga sentido para que tenga lo que vamos a ver ahora elementos básicos de HTML vamos a aumentar un poco el tamaño de esto elementos básicos de HTML H1, H2, H3, H4, H5 y H6 H, la H es por header header es cabezal título los H son elementos utilizados para títulos ok, para denotar de que un pedazo de texto es un título H1 es el título más importante H2 es no tan importante es decir, es subimportante denota una subsección dentro de lo que es el documento general que H1 tendría que decir esta página se trata de esto H2, subsecciones y si hay subsecciones H3, H4, H5, H6 H6 y H5 raramente utilizados pero están ahí, existen mejor que estén ah, que no estén P, el elemento P párrafo de texto el elemento P es esencial cualquier cualquier string cualquier cantidad de texto que esté ahí tirado y que simplemente sea un párrafo va dentro de un elemento P un elemento de párrafo y tenemos elementos como esto que es strong y em que es para darle strong es para darle importancia a algo y em es para darle énfasis al principio puede ser puede parecer un poco raro a ver cuál uso es strong o em pero más o menos después en el tiempo te vas entendiendo ahora si les envuela usen siempre strong y una cosa que es importante de todo esto es que estos elementos son semánticos ok el HTML es decir uno cuando hace HTML y trata de hacerlo bien trata de que este HTML sea semántico ¿qué significa semántico? semántico está relacionado al significado de algo y no a su apariencia h1 nos está diciendo que esto es un título esto no es un texto grandote con negrita centrado esto es un título un título importante strong nos dice de que hay algo que quiero destacar de alguna forma dentro de un párrafo por ejemplo no me dice que ese texto va en negrita vamos a ver el paradigma clásico o a lo que hago a algo a lo que pueden estar acostumbrados y vamos a contrastarlo con la forma en que se piensa en HTML vamos a agarrar este texto vamos a seleccionarlo todo vamos a copiarlo control c o command c según su sistema operativo y vamos a tirarlo acá esto es google drive pero hagan de cuenta de que es un editor de texto que es word o libre office o lo que sea y lo pegamos pack pegamos todo este texto hasta acá vamos a secarle esto porque esto tiene una forma de dar significado entonces está yo tengo todo esto así y todo está a igual nivel desde un punto de vista visual y vos decís yo quiero que el título parezca un título entonces que hago que es lo que haríamos clásicamente vengo lo selecciono le aumento la tipografía le pongo 18 le pongo la negrita los centros de repente capaz que quiero que sea un poco más grande para que así porque se me antoja después este es un subtítulo que hago y bueno no va a ser tan grande como el otro va a ser 14 le pongo negritas así viste después hay otro un subtítulo más chiquito que hago bueno bla 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 se entiende uno está acostumbrado a que si algo por ejemplo subcampo de la semántica general si esto me parece que es importante vengo y le pongo negrita modifico su apariencia ok esto es a lo que uno está acostumbrado normalmente en html no es así vos dentro del html vos no definís la apariencia de nada vos lo que estás definiendo es el significado de las cosas en css cascading style sheets style es la palabra clave ahí determinamos la apariencia de estos elementos no en el html y esto es una distinción importante vamos a hacer una analogía un poco psicodélica pero espero que les funque ¿no? imagínense que yo analogía magia psicodélica imagínense que yo de repente soy el presidente de un nuevo país ¿no? y lo estoy arrancando al país no sé qué y yo digo quiero tener una milicia porque porque chao porque soy así orientado a atacar o a tratar de dominar a los demás quiero tener una milicia entonces digo bueno está tengo acá 120 pibes viste que más o menos yo veo que que encaran así ¿no? necesito uniformes necesito uniformarlos porque está voy a necesitar generales capitanes médicos asalto y spec ops eso es la milicia según mi punto de vista no tengo ni aviadores ni marinos ni marineros en realidad porque marine no tengo nada tengo esos cinco por motivos aleatorios entonces voy y lo llamo che Hugo Hugo vos lo estoy llamando que ya tiene experiencia con el tema uniforme che Hugo hacemos unos uniformes acá necesito capitán comandante medic spec ops y asalto y Hugo me dice bueno sí dale dale yo tengo Hugo se va y se hace los uniformes yo mientras tanto me pongo a entrevistar a los tipos entonces yo agarro viene Jorge y le digo che Jorge bueno vamos a ver en qué te metemos a ver le hago un test de inteligencia luego pegarse unos saltos ahí viste y ahí termino de que el loco tiene un roldado que sería el ideal para esa persona entonces yo voy y le digo ¿sabes qué Jorge? esto es lo que vas a hacer vos te vamos a poner una remera blanca y un casquito verde así y te vamos a dar como unos tirantes así como unos unos bolsillitos y te vamos a poner unos pantalones ¿me entiendes? eso es lo que vas a hacer y el tipo te dice ¿cómo? no entiendo es decir ¿me estás describiendo el uniforme? ¿cuál es el rol? te decime el rol ah está bueno está vas a ser médico vas a ser médico ¿me entiendes? es decir si vos le vas a decir a alguien ¿cuál es su rol? vos no le vas a decir no le vas a describir el uniforme vos le vas a decir el rol le vas a decir vos vas a ser un médico ¿me entiendes? es decir no puedo ni siquiera describir el uniforme porque capaz que ni siquiera está pronto ni siquiera lo conozco porque Hugo está trabajando por otro lado preocupándose por ese tema ahí cosiendo y diseñando las cosas y yo estoy por acá definiendo a ver quién es quién ¿me entiendes? viendo quién quién puede ser asalto quién puede ser quién tiene capacidades para general no le voy a ir a decir ah mirá te vamos a poner un chaleco así va a estar buenísimo entonces eventualmente Hugo viene conmigo ¿no? y me entrega los uniformes prontos ¿no? general, capitán, asalto, médico y spec ops estos son los uniformes si yo estoy en batalla o estoy en entrenamiento y yo veo por ejemplo que un loco tiene este uniforme yo puedo darme cuenta de que es un capitán ¿no? pero el loco no es un capitán porque tiene este uniforme es al revés es por el hecho de que él es un capitán él tiene ese conocimiento de esas habilidades es que le metieron en ese uniforme ¿me entendés? el uniforme es importante porque lo podés diferenciar visualmente de forma rápida y entender por dónde viene la mano si sos de asalto y viene un loco vestido de general vas a tener que no sé ponerte los pantalones yo qué sé pero por ejemplo si yo necesito si estoy en la batalla ¿me entendés? nos faltan médicos agarra dos spec ops y ponle un uniforme de médico y mandalos no tiene sentido es decir puede ser que tengan pinta de médicos pero son spec ops ¿me entendés? no tienen las habilidades necesarias en html es igual en html es igual es una guerra en html es igual porque si algo es un título vos no vas a decir ah vos vas como hicimos antes acá ah yo voy a venir y te voy a seleccionar y te voy a hacer grandecito centrado con cosas no si algo es un título vos decís esto es un título si algo es un h1 vos decís esto es un h1 si algo es un párrafo vos decís esto es un párrafo después en css vos te encargas de ver como como eso se va a ver cual es la pinta de eso cual es el estilo ¿me entendés? eso es lo que le dice la diferencia entre contenido y presentación contenido html presentación css es una distinción importante y yo les estoy enseñando de entrada las cosas bien ok porque en realidad esto ha sido un problema es decir por muchos años en el tema del development en el que por mucho tiempo se hacía todo dentro del html tanto presentación como contenido como todo porque todavía no habían desarrollado ciertas tecnologías que tal y el tema de los brazos y todo es una historia larga simplemente les quería hacer énfasis en esto y vamos entonces ahora ya que hice esa analogía maravillosa que estuve tanto tiempo pensando vamos a pegar este texto miren lo que vamos a hacer vamos a agarrar todo esto lo voy a copiar y lo voy a tirar al shell acá vamos a ver un poco de ese archivo ustedes lo tienen abajo mágicamente está linkeado para que ustedes lo copien y este también este archivo va a estar linkeado y ustedes lo van a poder hacer en sus casas ok les pido por favor que vayan haciendo este ejercicio conmigo que me acompañan bueno entonces yo tengo que hacer unas cosas mágicas acá set, paste y copio todo este archivo acá adentro vamos a diminuir un poco el tamaño de la tipografía porque si no no tengo espacio para nada entonces este content of your document tengo todo este documento acá tirado dentro del body doc type html html head acá arranca el body y acá hay texto tirado texto tirado si yo reguardo esto no, no quería hacer eso pero bueno si yo agarro y veo esto en un browser lo que voy a ver es esto ok que cagada ¿no? tipo todo una cosa continua de texto claro está todo tirado dentro del body y un salto de línea en html no se representa tirado si nosotros como les dije en el capítulo pasado ven código fuente view background image views page source se dan cuenta que el código fuente es exactamente lo que yo había puesto allá ¿se te dan cuenta? no vamos a darle un poquito de semántica a esto un poquito de estructura un poquito de salsa primero que nada semántica lingüística es el título principal vamos a agarrar esto lo vamos a seleccionar en este texto y vamos a ponerlo como título semántica lingüística yo guardo y acá acá donde dice yo señalo con el dedo como si este title of your document yo recargo hago un reload un command r este f5 lo que sea y ven que el título cambió ahora dice semántica lingüística vamos a hacer más cosas vamos a hacer que esto sea un h1 entonces escribo tiki tiki acá me muestra todo púrpura porque no cerré el h1 entonces el loco por ahora piensa que todo es un h1 pero no el h1 va hasta ahí nomás entonces ahora semántica lingüística es un título es el título principal porque lo acabo de encerrar en ese elemento y el significado de ese elemento es ser un título ese es el rol de él el uniforme del h1 después lo veo yo guardo esto y veo que el browser veo que en el browser cambió la cosa ok y si veo en el código fuente vp page source vemos que esto es así también otra cosa le voy a poner el link ahí es firebug que es una consola es una herramienta es importante no les puedo ni explicar lo que quiero explicarles me encanta con esto ustedes también pueden ver representado el DOM el document object model entonces acá pueden ver que esta semántica lingüística que las cosas son es como que les estoy mostrando que no hay nada debajo de mis mangas que todo lo que estoy haciendo es lo que va a pasar ah otra cosa si bien habíamos hablado del uniforme y todo eso ustedes se preguntarán pero bueno pero esto me quedó grande y negro este ¿qué pasa acá? me está jodiendo bueno lo que pasa es que el browser tiene por defecto un style sheet tiene por defecto un ccs porque se supone que si algo es un h1 es útil que se vea grande picoso pero no quiere decir que cuando yo quiero un texto grande eso necesariamente debe ser un título ¿me explico? los títulos generalmente son grandes y destacados pero no todo grande y destacado es un título entonces acá yo escribo otro párrafo es decir más que escribirlo encierro esto yo estoy haciendo esto de forma mágica así como que salto y no agarro el mouse porque estoy usando BIM y es un editor loco no puedo dejar de usar BIM porque es lo que uso ustedes hagan esto en su browser usando el mouse usando lo que sea lo que importa es que quede así que quede con la P y que acá la P cierre al final del texto la P cierre ¿no? esto es un título ah bueno y si guardo acá y veo recargo la pantalla veo que que veo hice algo mal ah no, no está bien es un párrafo este es el párrafo acá está el párrafo h1 un párrafo ¿por qué es un párrafo? porque es un párrafo y acá vamos a hacer un h2 vamos a hacer yo estoy escribiendo todo así a mano porque quiero que vean como escribo los caracteres pero generalmente hay otra cosa h2 es un título de segundo nivel es un subtítulo por defecto el browser me lo muestra más chiquito pero eso yo después con css puedo hacer lo que quiera pero todavía no vamos a ver css porque quiero que entiendan bien html desde el punto de vista de que el html es contenido no entonces yo sigo haciendo esto piqui piqui tanga 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 no y se va dividiendo se dan cuenta como se van dividiendo los párrafos eso también es porque así podría bueno si yo siguiera haciendo esto lo que obtengo es algo así ok ahora switché de tab esto es como los programas de cocina yo les muestro un poquito como hacer el asado el asado el programa de cocina y después les muestro como queda pronto entonces este documento tenemos h1 tenemos p tenemos strong que esto el strong es como si fuera por la negrita es decir no es strong no significa que lo que está dentro va negrita strong significa que lo que está dentro es destacado ok h2 h3 dl dt son elementos diferentes que después vamos a ver son definition lists significa de referencia y si nosotros vemos como queda esto es este archivo que tenemos acá entonces va tomando forma ya esto ¿entendés? más allá de que se ve diferente lo importante es de que el significado es coherente ¿me entendés? tenemos un título principal tenemos un párrafo tenemos un título secundario tenemos más párrafos ¿me entendés? tenemos algo con lo que después podemos trabajar y modificar con CSS para que su apariencia sea mejor que esto ¿no? es decir ah no le pregunto no le pregunto es muy normal o por lo menos yo trabajo de esa forma en la hacer mucho 7m de entrada hacer la estructura pensar en eso y después preocuparme de cómo estilar eso de alguna forma es como que vas pensando las dos cosas en paralelo pero no es nada raro arrancar con un HTML que parezca algo así y después estilarlo hablemos de un elemento muy importante en internet y es el elemento que realmente permite que uno se pueda mover de un lado al otro o más bien de un documento al otro puedes hacer magia con javascript sin irte de la misma página pero no de lo que estoy hablando el elemento A A por anchor ese elemento es el elemento utilizado para saltar de una página a la otra para saltar de un lugar en internet al otro vamos a hacer que semántica general sea un anchor les parece entonces abro brackets A es así es bien cortito es la letra A solamente de anchor ¿no? y cierro cierro la A ¿no? está fenomenal tengo un A así no me sirve para nada la A porque no me está diciendo a dónde ir a dónde va ese A si yo lo cliqueo se dan cuenta las cosas que van con las rayitas que vos lo cliqueas un link si yo lo cliqueo para dónde voy no me está diciendo ¿qué necesito? un atributo el atributo me va a decir a dónde va ese A el atributo HRF entonces la semántica lingüística es un campo del A es algo strong es algo importante y aparte es un link A HRF es igual a abro comilla y este es un link de Wikipedia porque el texto original lo saqué de Wikipedia ¿no? semántica cierro comillas porque terminó el valor del atributo cierro con brackets porque terminó el elemento no terminó el elemento terminó el tag de abrir el elemento y acá semántica general porque tengo syntax highlighting en este editor me queda púrpura y subrayado y cierro el elemento con la barrita clásica si nosotros vemos esto en nuestro browser mágicamente nos damos cuenta acá si quieren vayan para atrás en el video y veando de vuelta que semántica general queda con la rayita abajo ¿no? y si yo lo cliqueo es cliqueable mágico voy a internet y ustedes ven acá en el browser que cambia la url y va para ahí y puedo leer esto mágicamente si sigo agregando más anchors esta página me queda así semántica estructural acá tengo unos anchors más elemento esencial elemento esencial al anchor por favor mensajes acá tengo si apretas command o control y clic en el link lo abrís en una tab nueva lo cual es muy buena gente griego yo quiero ver este por ejemplo es un anchor que no es negrita dramática una capacidad de abrir links tengo que es impresionante aparte del anchor aparte del anchor tenemos otro elemento interesante también que vamos a ver ahora que es la imagen porque capaz que es tan aburrido capaz que tipo tanto texto tanta cosa quiero ver una imagen bueno vamos a poner una imagen bueno el elemento la imagen una imagen una imagen que es contenido una imagen que está relacionada al contenido y que tiene que ser parte de ese documento se usa con el elemento ing porque fui para ello acá ing abro brackets img cierro y esta es una self-closing tag que yo en el capítulo pasado me olvidé de decirles que meta este meta de acá porque yo les enseñé la tag que ahora no se que y esto quedó tirado así ustedes dicen pero donde cierra hay ciertas tags que no cierran que son también se les dicen void elements este porque porque no no tienen ningún contenido interno son así chau todo el contenido que tienen está incluido en su propia declaración este por ejemplo meta lo que importa es que te diga que el charse este es UTF-8 y no tiene por qué tener texto o nada adentro img también porque img igual que nos pasaba en A img así tirado no me dice nada que necesito un atributo una propiedad que me indique de donde saco yo esa imagen de donde saco soy esa imagen drummerhead no no hay va esto esto es una url esta en particular es una url relativa ok lo que hace es bueno primero que nada este este archivo que se llama links vamos a abrir esto este archivo que se llama links está dentro de una carpeta está acá me entendés esto es esto es mac esto es una manzanita pero esto es lo mismo en todos los sistemas no se estresa esto es un archivo que está acá tirado ok en un lugar físico físico entonces la imagen que está por acá dice img no tiene nada de la típica y tiene img y una barra eso significa que tiene que fijarse en esta carpeta que se llama img es decir img significa que va a buscar una carpeta que se llama img la va a encontrar porque acá hay una que se llama img y la barra significa bueno busca adentro que hay adentro floppy.gif y floppy.gif es esta imagen que está acá de un disquete que está rotando este ok la url también puede ser absoluta puede ser con http dos puntos barra barra bla 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 y indicar un espacio en internet una imagen externa puede ser que llegue las dos entonces tenemos una img y tenemos el source source tenemos el atributo correcto y ya está no ya está no necesitamos otro atributo más que se llama alt que alt es por alternative que es texto disquet rotando en el atributo alt uno describe de que se trata la imagen que es la imagen hay que pensar el atributo alt de tal forma que si esa imagen no se pudiese cargar por algún motivo o la persona no pueda ver imágenes porque es ciego o porque tiene un browser muy viejo o está navegando desde desde links si esa imagen no se pudiese mostrar que texto podría representar esa imagen de una forma coherente en este caso disquet rotando es bastante coherente el atributo alt es obligatorio no se puede obviar es decir si vos lo obvias el browser el cliente lo va a renderizar igual pero está mal ok alt el atributo alt es un atributo importante por un tema de accesibilidad y por un tema de SEO incluso pero más que nada por accesibilidad preocupense bien entonces agregue ese elementito acá a lo último y piqui mire que bueno queda el disquet rotando tengo que decir obviamente que esta imagen no tiene nada que ver con el tema lo que pasa es que traté de buscar imágenes relacionadas a la semántica y es como muy abstracto el concepto como para que una imagen pueda de alguna forma aportar algo así que agarro imágenes que no tienen nada que ver con la vida simplemente como para que como para que cosa vamos a poner un enter así queda más claro esto entonces el elemento no necesita ser cerrado tenemos las brackets que abra la palabra el espacio el atributo src de source el símbolo da igual abro comillas piqui piqui cierro comillas una cosa que es importante o por lo menos una cosa que yo hago es siempre cuando hago un elemento o escribo lo que sea escribir lo que abro y lo que cierro al instante entonces por ejemplo le voy a escribir de vuelta bien yo no haría eso en realidad ing source cierro y alt y coso entonces eso ya es una imagen válida va no es válida porque tiene que tener source pero entonces así acostumbrándote a hacer las cosas de esa forma vos siempre te garantizas de que la estructura básica ya está hecha y después tenés que rellenarla ¿me entiendes? después esto lo relleno con magia magia alalalala jojo do if si yo quiero poner un espacio acá porque soy re loco wow si y alt psicodelia ¿me entiendes? es mucho más práctico hacer esto y más probable que no tengas errores a que si te pones a hacer hacer im source espacio abro y me pongo a escribir todo que tiene que quedar perfectito explotarme que tengo que así abrir de vuelta alt y coso ¿me entiendes? capaz que no se entiende pero bueno capaz que es un detalle que no tendría que haber mencionado pero a quien le sirva le va a servir me va a entender y al que no no bien utilísima agrego más imágenes ¿cómo me quedaría? acá hay otra imagen acá es un T-Rex y me quedaría esto de esta forma Internet cuando terminen esos tutoriales podrán ser tan cool como este chico navegando y creando cosas en Internet como nunca lo habían hecho antes el counter que soy un pajero bueno una cosa que yo les dije antes es que estas imágenes son contenido hay imágenes que no son contenido hay imágenes que son tienen un propósito estético vamos a ver algunos ejemplos de eso ah y la diferencia entre una imagen que tiene un propósito estético y una imagen que tiene un propósito de contenido es que el contenido va en un elemento img que es parte del HTML porque es contenido si algo es estático va en el CSS por ejemplo si yo tuviese acá un CSS que llame jorge.css y quiero darle un fondo al body si yo quiero darle una imagen de fondo al body uso el atributo background image desde CSS ok les estoy mostrando estas cosas que son para el futuro pero que está bueno que ya las vayan agarrando si una imagen es estética no va acá vamos a ver algunos ejemplos de la vida real así entendemos un poco mejor esto newgrounds.com estos thumbnails son contenidos porque están relacionados a la película Flash o lo que sea que yo quiero ver ahora esa textura de fondo es estética entonces no es un elemento img es un atributo background image desde el CSS esto es estética por eso va de fondo esto es estética va de fondo esto es contenido porque es un avatar es parte del HTML estos son imágenes son contenido core of flood también cosa de fondo esto es estética el background image esto es imágenes son contenido error twist acá por ejemplo estas cosas de fondo son estética entonces son background image esto es contenido son elementos img esto es estética es un background image ok todo lo que necesitan para recrear lo que yo acabo de hacer está abajo en algún lado porque yo todavía no hice la página y lo pueden bajar y hacerlo en sus casas porque si quieren aprender tienen que practicar no es solamente mirar videos tienen que hacer ejercicios tienen que entrar a internet esto que yo les mostré acá esto es fireback es para es para analizar páginas web ok en particular en firefox es un plugin que uno se le agrega a firefox de todas formas firefox ya trae uno firefox trae un un developer console que es este otro que no lo voy a poner chrome por ejemplo también tiene un developer console trae una ventana de chrome acá que es este otro es diferente pero si usan chrome también tienen uno y viene por defecto instalado en el en el browser y esto es re útil para analizar la estructura de un documento para ver las cosas aparte vos podes ver seleccionas el elemento y de este lado te aparece el css relacionado a ese elemento y fácilmente pueden agarrar y modificar las cosas en tiempo real hacer cualquier desastre no se preocupen que no están hackeando el pentágono esto solamente lo están modificando desde su máquina y yo realmente les recomiendo que vayan por la vida vayan por internet como una especie de capricita roja rompiendo todo cambiando colores este cualquier página la pueden modificar de esta forma a hover mirá le cambié el hover uh que lobo que soy y está bueno en el próximo capítulo vamos a ver más cosas aquí vamos a ver ah vamos a ver más elementos html porque vimos relativamente poco vamos a entrar un poco más en profundidad a toda la gran gama de elementos html que hay seguramente no lo vamos a ver todos pero vamos a ver bastantes como para que se asiente un poco más la cosa y vamos a entrar a modificar un poco más el archivo con el que arrancamos bueno nos vemos en la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver